Hola, soy Raúl Mestre, fundador de DucaPoker. Estoy ahora mismo jugando el Main Event. El último nivel del día 3 va a empezar en 10 minutos o 15 minutos. Ahora mismo debo estar de los líderes, no sé si estaré tercero o cuarto en fichas. Tengo 900.000 puntos, que es cuatro veces la media más o menos. Y este es el momento del torneo en el que espero poder aprovechar ese stack para robar muchos botes. Porque la burbuja va a ser todo este último nivel y el primer nivel de mañana es pura burbuja. Y la verdad es que estoy muy ilusionado porque tengo un stack muy grande en el torneo más importante del año. Así que a ver si tengo suerte y hago un deep run y llegar a la mesa final sería increíble. Bueno, está Antonio Larrabe, que la última vez que supe de él tenía como 750.000 puntos. Una cosa así que son muchísimos puntos ahora mismo. Y desde luego es alguien que juega muy bien y que con un stack grande tiene seguro opciones. Quedan todavía más de mil jugadores. Está claro que todavía hace falta tener mucha suerte para poder llegar lejos. Pero bueno, creo que está muy bien colocado. Y otro que va un poco de tapadillo, de underdog, diría que es Carles Escobedo. Que no es tan famosete, pero creo que es un muy buen jugador y además tiene un stack razonable también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!